Bueno, Claudia, qué jornada este sábado, ¿no? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Sí, la verdad que una linda jornada y, bueno, está terminando, dando por concluido el primer día de la Feria de Emprendedores, así que, bueno, la gente muy respetuosa, se ha portado muy bien, ha cumplido con los protocolos, así que todo un desafío ha sido para mí y para mi equipo de organizaciones, ¿no es cierto? Porque por ahí, cuando se habla mucho del tema de los protocolos y la pandemia, casualmente hay que destacar eso, y nosotros que estuvimos como medio, lo hemos podido observar, hemos estado desde horas muy tempranas y vemos que casualmente veíamos eso en la gente, y más, nos queda, si se quiere, una anécdota del sábado, que es cuando tuvimos caminar por la vereda de una familia que estaba detrás del escenario, estaban todos sentaditos ahí y casualmente decían ellos, hay mucha gente, o mejor nos quedamos acá, así mantenemos el protocolo. Digo, bueno, así la gente actúa en la noche de hoy, ¿no? Sí, exactamente, sí. No sé si es por miedo, respeto o, bueno, también por cuidados, ¿no es cierto? De cada uno que ya creo que hemos tomado conciencia de qué se trata esto. Entonces, bueno, para poder seguir adelante con los eventos que tenemos, porque la vida continúa y necesitamos de estas cosas, y más en pueblos pequeños como este, como es la Tordilla, pero con 24 emprendedores que tenemos acá exponiendo sus cosas. La verdad que estoy muy orgullosa de todos ellos y de toda la gente que nos ha visitado hoy acá en el predio, porque todos se han comportado, la verdad que felicito a todas las personas que han venido hoy aquí a visitar el predio. Sí, casualmente vos planteabas algo que, por ahí, la respuesta de la gente, el comportamiento, y también el agradecimiento de la gente por lo que ustedes como gestión han hecho en el día de hoy, porque la gente, hay que decir la verdad, está cansada de estar encerrada. Sí. Y por ahí, este tipo de eventos al aire libre, como respetando los protocolos, se pueden disfrutar y mucho, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, la gente, mucha gente me ha agradecido por hacer este evento. La verdad que uno, en el trajín de la semana, de los meses, de qué han pasado, a lo mejor perdimos la noción de lo que sintió la gente, la encierro, en cuánto nos afectó a todos. Entonces, creo que es de una forma de volverle a la gente un poco de felicidad, de distracción. Y, bueno, cuidándose desde los protocolos que hay que respetar, pero la gente necesita un poco de distracciones y, bueno, y sentirse segura, por supuesto, en el lugar donde va a ir a pasarla bien, ¿no es cierto? Es muy variado lo que ha habido de artistas, así que, bueno, para que la gente disfrute y pase al aire libre, gracias a Dios nos ha tocado un día hermoso y una noche espectacular, así que, bueno, esperamos a los que quieran venir, por supuesto, con los protocolos correspondientes, barbijo, al ingreso le hacemos la desinfección, tomado de fiebre, así que, bueno, que vengan tranquilos, que acá los vamos a cuidar. Sí, hoy ocurrieron dos cosas. Te agradeció la gente por la gestión, por lo que han hecho y te lo han agradecido los artistas porque les diste la posibilidad de tener al público del otro lado, ¿no? Que para ellos también es muy importante. Sí, la verdad que muchos de los artistas que han pasado hoy me han agradecido porque han vuelto al escenario, como quien dice, que lo necesitan ellos también porque eso fue fuente de trabajo. Entonces, y, bueno, algunos lo hacen como hobby, otros lo hacen, otros es fuente de trabajo. Y, bueno, de una manera u otra estuvieron todos muy agradecidos por haberles dado el espacio hoy para que pudieran ellos, desde lo que hacen, poder volver a empezar de nuevo con... a subir a los escenarios, ¿no es cierto? Bueno, Claudia, como siempre, gracias. Bueno, gracias a vos, Fernando, una vez más por venir a La Tordilla a mostrarle a la gente que, bueno, de a poquito, humildemente, las cosas se pueden hacer, no queriendo abarcar mucho, pero se puede hacer. Todo de a poco. Todo de a poco. Todo se puede, sí. Gracias. Gracias a vos, Fernando.